Muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo día para estar con vosotros, por eso bienvenidos al canal, esto es Vídeo Bitácora. En el vídeo de hoy quería hablaros de un par de noticias buenas sobre los videojuegos, ¿no? El primero de ellos, bueno, antes de nada, deciros que si alguno adivina qué juego es este que está aquí atrás a lo largo del vídeo, me lo decís y yo le haré mención especial en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Tenéis que adivinar simplemente cuál es ese videojuego que aparece ahí, en esa maquinita de arcade que hay detrás. Bien, a lo nuestro, he visto varias noticias y, bueno, yo quiero destacar lo positivo de ellas, ¿no? Son artículos de Vandal y vamos a analizarlos, haré breves menciones, ¿eh? O sea, no, tampoco quiero profundizar mucho en ellos, simplemente que veáis un poco mi punto de vista, ¿no? Ya lo deberíais estar viendo aquí en pantalla, el primero de ellos se trata del Sea of Thieves y sobre las ventas de la Xbox One, ¿no? Está claro que Sea of Thieves ha sido una de las grandes sorpresas en cuanto a ventas, en cuanto a éxito de la plataforma de Microsoft. Y ya lo veis aquí, ¿no? Las ventas de Xbox One, dicen en España, han subido un 107% durante marzo. Microsoft ha inaugurado hoy un espacio Sea of Thieves en Madrid. Es un artículo de Sara Borondo de ayer a las 7 y cuarto de la tarde, ¿no? Bueno, ya lo veis, juego exclusivo para PC y Xbox One, incluso con juego cruzado entre ambas. Así que, excelente, desde luego, la acogida que está teniendo, ¿no? Y vais a ver, dice, desde ahora la Game Academy de Telefónica de Madrid tiene un espacio reservado a Sea of Thieves, el juego exclusivo de Microsoft que salió a la venta hace unos días. La zona ha sido presentada esta mañana y forma parte de un acuerdo entre la fabricante de Xbox One y la empresa de comunicaciones que contendrá más acciones en los próximos meses. Es decir, que la Game Academy de Telefónica se está involucrando con este proyecto Sea of Thieves para que en sus instalaciones la gente pueda jugar e incluso lanzar actividades respecto a este título, ¿no? Game Academy está situada en la primera planta de la Telefónica Flagship Store de la Gran Vía Madrileña y allí puede probar diversos juegos quien se acerque. En la zona destinada a Sea of Thieves habrá también disfraces y otras actividades para que los más pequeños puedan jugar e entretenerse mientras sus hermanos mayores juegan en las consolas de Microsoft. ¡Ostras! Pues siendo un chaval que te dejen disfrazarte de pirata en algún sitio, molaba de todas, ¿no? Así que, bueno, pues ya veis, ¿no? En la Telefónica Flagship Store de la Gran Vía Madrileña se puede ir y probar este juego. Bueno, aquí hay un videoanálisis que hacen del juego en Vandal, no vamos a centrarnos en eso. Y ya veis, ¿no? Dice un incremento de las ventas del 107% el mes de marzo. Yo entiendo que esto es vender el doble y un poquito más, ¿no? Cuando a ti te dicen, este juego ha vendido un 5% más, es simplemente ese 5, un 10, un 15, un 20, cuando dicen que es el 100% más, es que ha vendido, si antes ha vendido 100 unidades, ahora 200, ¿no? Pues esto sería incluso un 7% más que ese 100%, ¿no? Me parece que es espectacular lo que está vendiendo este juego, por mucho que algunos se empeñen en decir que falta contenido, etc. Fijaros, ¿no? Dice, Fernanda Delgado, directora de Xbox en España, ha dado las cifras de ventas de la consola en lo que va de este año. A ver, estamos hablando de España, ¿eh? Que se han incrementado un 18% respecto al primer trimestre del año pasado, con una espectacular subida del 107% en el mes de marzo cuando se ha lanzado Sea of Thieves y con la campaña del mes del jugón que incluía promociones como la consola de un tera a 229 euros, pedazo de precio, el consumidor ha valorado poder disponer de una cantidad tremenda de accesorios. Ha dicho Delgado que ha destacado el mando especial Sea of Thieves al que han llegado muy pocas unidades, contenido descargable de Forza Motorsport 7 y Xbox Game Pass. Homie, yo desde luego lo de los periféricos y todo este merchandising, no termino de tragármelo. Yo entiendo que se venda mucho el juego, entiendo que se vendan mucho las promociones de consolas a precio rebajado, pero no tanto como esta cantidad tremenda de accesorios que el consumidor valora poder disponerlos, ¿no? Me creo más que el juego está vendiendo por sí mismo sin tener toda esta historia, ¿no? Y desde luego lo del Game Pass es un golazo. En este último servicio, dice, se puede jugar a 150 juegos, incluidos los lanzamientos propios de Microsoft. Por una tarifa mensual, la plataforma de streaming Mixer y distinto merchandising, además de la exclusiva de PlayerUnknown's Battlegrounds, que ha vendido ya, y ojo a este dato, yo esto no me lo hubiera creído. PlayerUnknown's Battlegrounds ha vendido 5 millones de copias en la consola. Me parece increíble, o sea, yo ni siquiera me compraría el juego, ¿no? Pero 5 millones de copias, es una pasada. Más presencia de Xbox en las redes sociales. Oscar Diez, responsable de relaciones públicas de Xbox, y Daniel Hernández, community manager en Xbox en España, han informado que en el mes pasado también se ha aumentado la presencia de la consola en las redes sociales, y esto se potenciará más aún con retransmisiones en directo los miércoles 18 de 18 a 19 horas a través de Mixer. También han señalado que se amplía la promoción de diseñar un mando con Xbox Design Lab por 19 euros hasta el 9 de abril, y habrá contenido local en el canal YouTube de España Xbox. Es decir, quedan un par de días para que se pueda, bueno, quien quiera diseñar en este Xbox Design Lab un mando especial o personalizable por 19 euros. Bueno, hay más cosas, pero ya pues cambiamos de, cambian de tercio, cambian el tercio al State of Decay y cosas así, así que no vamos a seguir por ahí. Otra cosa, superventas, fijaros, Far Cry ha vendido 5 millones de copias en su primera semana. Esto es una barbaridad, así de claro. La nueva entrega de la saga de acción dice, está siendo un gran éxito, indiscutible, esto es indiscutible. Es un artículo de Jorge Cano, ayer también a las 9 de la mañana. Decía, hace un par de días Ubisoft hacía público el gran éxito de Far Cry 5 con 310 millones de dólares recaudados, siendo el segundo mayor lanzamiento de la historia de Ubisoft, superado únicamente por Tom Clancy's de división. Impresionante dato, dice, en este informe la compañía declaró haber vendido más del doble de unidades que Far Cry 4 en su primera semana y ahora sabemos, gracias a la empresa de servicios financieros Jefferies Group, que esto se traduce en 5 millones de unidades vendidas. 5 unidades de millones, o sea, me estoy liando solo de pensar. 5 millones de unidades vendidas en una sola semana es una auténtica barbaridad. Ya veis aquí el tuit oficial, ¿no?, del Big Satisfaction at Jefferies, que dice así, con escasos 5 millones de copias vendidas en una semana, el doble, o casi el doble que Far Cry 4, el nuevo juego podría dar, podría haber dado un efecto positivo en las cuentas del año que terminaba el 31 de marzo. Dicho por Tim O'Shea a Jefferies, quien recalca que Far Cry 4 ha vendido 8 millones de unidades a lo largo de un año, es decir, Far Cry 4 vendió 8 millones de unidades a lo largo del año y Far Cry 5 ha vendido ya 5 millones en la primera semana, me parece una auténtica pasada. Vale, lo tenemos aquí, ¿no? Dice, Far Cry 4 vendió 8 millones de copias en su primer año, por lo que parece que esta quinta de la saga lo superará ampliamente, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de Ubisoft en la actual generación. Esta noticia hizo que las acciones de la compañía subieran un 8%. Desde luego, cuando las cosas se hacen bien, la gente lo agradece, y eso está claro. Cuando haces un juego mejor que el anterior, y os digo porque los he jugado los dos, Far Cry 5 es bastante mejor que Far Cry 4, aunque podamos tildarlo de continuista, claro, es que son sagas normales que sean continuistas, ¿no? La historia no tiene que ver una con la otra, pero sí ciertos aspectos de la jugabilidad que en todo caso están muy mejorados, yo creo, respecto a Far Cry 4. Quizás no llegará a ser mi favorito este 5 de toda la saga, pero muy buen juego. Y otra de las cosas curiosas sobre este juego es esto que veis aquí, ¿no? Far Cry 5 Inside Eden's Gate. La película de acción real de Far Cry 5 ya está disponible en YouTube. Y dice así, nos adentramos en las puertas de Dreden. Es un artículo de Cristina Pérez de Anteayer a las 13.09, a la 1 de la tarde. Dice, bueno, esto lo he visto yo, no la he visto en la película, pero sí la carátula, vamos a decir, está disponible para verla no solo en YouTube. Yo la tengo, la he podido ver esta carátula, la tengo disponible, quería decir, en Amazon Prime Video, y empecé a verla simplemente para saber si era una película de animación o era una película con actores reales. Y efectivamente es una película con actores reales, que es un, no sé cómo llamarlo, es una intro a lo que podría estar pasando en Eden's Gate, ¿no? Así que, pues dice, coincidiendo con el lanzamiento de Far Cry 5 la semana pasada, Ubisoft publicó un corto de acción real que sirve para ofrecer a los jugadores un primer acercamiento a la tónica que presentará el juego. Ahora Ubisoft ha presentado el Inside Eden's Gate, película que hasta ahora solo se podía disfrutar a través de Amazon Prime, ¿vale? Ahí está, ¿no? Es donde yo he visto. Sin embargo, para que todos los fans puedan disfrutar de ella, la compañía ha puesto la película a disposición de los jugadores en YouTube. Pues me parece un detallazo que esté directamente en YouTube, ¿no? Dicha película sirve para conocer los eventos que conducen a lo que después sucederá en el juego. Es decir, es una precuela, no es precuela, pero es lo que sucedía antes, ¿no? Se puede ver con sus títulos de español si los elegís en la configuración. Y la verdad es que no tiene mala pinta. Yo lo que he visto es que un grupo de gente en una especie de furgoneta, camioneta o en un vehículo se están acercando a lo que podría ser una pre-investigación de lo que está pasando en aquella zona de Montana, ¿no? Así que no os voy a hacer más spoiler, es lo que he visto, así que tampoco podría hacerlo mucho más, ¿no? Siguiente noticia chula en este caso. Chula porque el juego me encantó en la PlayStation 4. Y esto es lo bueno que tiene el... Que un juego no sea exclusivo. Y fijaros, fijaros, ¿eh? Me gusta hasta la consola. Firewatch llegará... Digo los colores. Firewatch llegará a Nintendo Switch esta primavera. Camposanto confirma la conversión a la consola. Alberto González hacía este artículo de anteayer a las 4 y cuarto de la tarde. Dice, Camposanto ha anunciado a través de su web oficial el lanzamiento de la versión para Nintendo Switch de su éxito Firewatch. Éxito porque es un juego chulísimo. Es cortito, podrás jugarlo durante un par de horas. Si quieres entretenerte y, vamos a decir, deleitarte en el juego, en las vistas, etc., podrás alargar esa jugabilidad, ¿no? Ese tiempo de juego. Pero en general vendrá a duraros eso, unas 2-3 horitas. Desde luego muy disfrutables en esa historia de, no sé si llamarlo, amor platónico radiofónico, que viven dos personas, dos vigilantes de un bosque, de un, sí, de un bosque, digamos, de una zona forestal, ¿no? El videojuego llegará esta misma primavera, narrándonos la aventura que ya se pudo disfrutar en Xbox One, Playstation 4 y PC. Lo han anunciado con una imagen. Imagen chula, desde luego. Ya lo veis aquí, con esta Nintendo Switch en colores neón amarillos. Y la bota, la brújula, un mapa y el gancho que utilizamos para engancharnos en los distintos rapes y tal que se hacen por el juego, ¿no? Dice, un videojuego único. Y realmente, para mí, es una de esas historias cortitas, no tan larga como el Rai, más cortita incluso, ¿eh? Este tipo de historias indie que son cortitas pero nos dejan un buen sabor de boca. Es como ir a ver una peli. Más o menos, ¿eh? Y luego, aquí tenemos el gran titulazo, ¿no? Que se espera para... ya tiene fecha, para septiembre, ¿eh? Y fijaros lo que dice, ¿no? Aquí hay una noticia chorra y una noticia de la hostia, para mí, ¿eh? La primera noticia chorra será esto. Spider-Man tendrá modo foto. Esa es para mí la noticia chorra, ¿no? Es modo foto. Bueno, pues... Pues vale. Pues tenemos un InstaSpider, ¿verdad? Pero lo bueno es aquí que dice que funcionará a 30 frames por segundo secundario. Pero lo importante, importante, no habrá, fijaros, micropagos. Se sigue conociendo multitud de nuevos detalles, dice sobre el juego. Y vamos un poquito a ello. Un artículo de anteayer de Jorge Cano a las 8.39 de la mañana, casi a las 9 menos 20 de la mañana. Y decía así. Ayer supimos que Spider-Man de Insomniac Games se lanzará en exclusiva para PS4 el 7 de septiembre. Gracias y gracias a la cobertura de la revista Game Informer estamos conociendo nuevos detalles de su jugabilidad. Así como declaraciones de sus creadores. Bueno, en principio han dicho que este juego no es un... Vamos a decir exclusivo temporal. Sino que han dicho que va a ser permanente para PlayStation 4. Así que los amantes de los... O de decir que es la consola con más exclusivos, aquí tienen un puntito para sacar un poco el pecho, ¿no? Yo no sé para qué le sirve, pero... ¿Vale? Y ya veis aquí. Brian Intiar, el director del juego, ha declarado que el mundo abierto de Spider-Man será mucho más grande que el de Sunset Overdrive, el anterior sandbox de Insomniac Games exclusivo de Xbox One. Ya veis, ¿no? Aquí van de compañía... Con compañía. Sunset Overdrive era exclusivo de Xbox One y ahora Spider-Man va a ser exclusivo de PlayStation 4, ¿no? Estos de Insomniac Games van saltando de piedra en piedra, hacen bien. Habrá un sistema para subir de nivel y diferentes personajes jugables como Mary Jane, algo que ya se sabía el pasado E3. Es decir, que el personaje va a ir subiendo sus capacidades, va a tener un desarrollo, ¿de acuerdo? Tendremos multitud de misiones secundarias, podremos interactuar con NPCs, personajes no jugadores, hacer fotos y selfies gracias a un modo foto. Esto es lo más absurdo que digo. Bueno, ¿esto es lo de los selfies, tío? No sé, ¿será que soy muy viejo? Habrá un sistema de viaje rápido utilizando, esto es la hostia, utilizando el metro de la ciudad, ¿no? O sea que Spider-Man, que puede cruzar la ciudad más rápido que cualquier helicóptero, pues el viaje rápido lo va a hacer usando el metro de la ciudad. Y a mí me parece cojonudo, tío, me parece un puntazo, ¿no? Bueno, cogemos el metro y, oiga, ¿no habéis visto la de Thor, el mundo oscuro? Que el tío, pues un momento dado, pues, no voy a decir lo que pasaba, quizás no habéis visto la peli. Se quedaban lejos de la zona de acción y nada, pues estando en el metro, coge el metro, tranquilamente, pues va a la ubicación, a Greenwich, que es donde tenía que ir. Me parece un puntazo, tío. Pero Marvel en esas cosas lo sabe hacer bien, o por lo menos sabe poner bien las pautas de por dónde tienen que ir sus juegos, ¿no? Una de las cosas que no me ha gustado, si habéis visto el tráiler, quizás a estas alturas os lo haya puesto ahí, ¿eh? Es que el personaje que interpreta a Spider-Man, es decir, su alter ego de Spider-Man, a persona real, no se parece en nada a Tom Holland. Hombre, yo no digo que tuviera que ser Tom Holland, ¿no? A lo mejor Marvel, el universo UCM de Marvel, pues no ha permitido que esto se traslade al videojuego, ¿no? Pero, joe, pues tampoco digo que tuviera que parecerse a Andrew Garfield o a Tobey Maguire, pero un poquito a Tom Holland, bueno, sin más. Esto es simplemente cosa personal, ¿eh? Dice, como ya se sabría, habrá diferentes trajes desbloqueables, aparte de las bonificaciones de DLC que se entregan con las reservas y muchos de ellos los podremos diseñar nosotros mismos mediante un editor con elementos inspirados en cómics, películas y diseños originales. También han confirmado que no habrá ningún tipo de microtransacciones. El resto es información técnica que a mí me la sopla bastante si va a tener 30 o 32 FPS, eso me importa. Ahora, en cuanto a los trajes desbloqueables, hombre, yo todavía no he visto nada reseñable del juego, simplemente que el Spider-Man iba con un traje que ponía punk, traje punk o algo así, con una chaqueta vaquera, ¿no? Y eso le daba, pues, ciertas capacidades que su traje original no le da, ¿no? Hombre, a mí me parece un poco chorra, simplemente, si quieren hacer trajes realmente desbloqueables, que sean trajes completos. No que se ponga una chaqueta vaquera y ahora es el puto amo en las calles, ¿no? No sé, ahí me rasca un poquito el plantamiento del juego, pero bueno, habrá que ver cómo es en todo caso. Estas son las cosas que os quería traer, espero que, bueno, pues, que os haya gustado. Ya veis que hay un poco de todo, hay cosas de Nintendo, cosas de Xbox, cosas de PlayStation 4. Y a mí me gusta contarlas todas, no me caso con ninguna, pero me gustan todas. Esto es, como os decía, lo que os quería traer y, gente, como siempre, espero que os haya gustado, espero que me deis un like, si os suscribís al canal o me dejáis ahí abajo cualquier comentario o me decís cuál es aquel juego que estáis viendo ahí atrás, yo os voy a dar un abrazo así de gordo, gordo, gordo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, chao! ¡Gracias!